Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la asistencia al Gran Premio Malasia porque la asistencia fue todo un récord para el último Gran Premio de Malasia a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, todas las gradas del circuito malayo de Sepang presentaron un muy buen aspecto y registraron la segunda mejor entrada del circuito malayo en Kuala Lumpur y bueno, muy buena asistencia, datos muy positivos para el último Gran Premio de Fórmula 1 en Malasia y bueno, espero que para los grandes premios restantes siga así y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao